No No, está bien cabrón el alcance, ese fue puto Sí Mira esto Qué mierda Ahí puedo ponerlo Está bien cabrón Está bien cabrón Está bien, fue bueno jugar contigo Está esperando el otro cabrón Y se va a quedar ahí Ya se va cabrón Oye, pero me pegó y le piqué para salirme ¿Tú crees que si me quedo dentro, si hubiera salido solo el mono? Estaba buena Estaba buena